¿Qué es el CINER? El CINER es el Consejo de Investigaciones de la Universidad. Es un cuerpo que asesora los cuerpos de dirección de nuestra universidad sobre las políticas de investigación que tiene que seguir la Universidad Nacional de Entre Ríos. El CINER está constituido por un representante de cada unidad académica y está coordinado por el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad. En los términos prácticos, el CINER es la relación directa que tiene la gestión con el pensamiento de las unidades académicas, con lo que está realizando cada una de las unidades académicas en fós de promover la investigación, la ciencia y tecnología, la vinculación tecnológica. A su vez es la vía habitual que nosotros seguimos, además de, obviamente, una noticia, el boletín que tiene la Secretaría, pero las reuniones de CINER son las que utilizamos para que bajen a las unidades académicas las novedades, las convocatorias. En la aplicación práctica de las líneas que da el Consejo Superior y que el rector va en el día a día indicando, esto sería el organismo más federal que tiene nuestra universidad como cuerpo de gestión, porque son representantes que son designados por cada unidad académica, habitualmente son los secretarios del área, ¿no es cierto? En algunos casos hay algunas facultades que tienen miembros alternos, que viene otra persona, pero normalmente estamos con los funcionarios o con la persona que aplica día a día la parte de ciencia y técnica en cada unidad académica, todo lo relacionado con ciencia y técnica en cada unidad académica.